Es la principal estación de Valencia y uno de los edificios ferroviarios más espectaculares de España, Valencia Nord, un edificio construido en 1917 y que ahora está inmersa en una profunda renovación para que luzca en todo su esplendor. Una estación más que bonita que merece una parada para disfrutar de su belleza. Valencia Nord o Estación del Norte no puede faltar en cualquier top de estaciones españolas que se precie con su espectacular edificio de viajeros, su fachada o su cubierta de andenes, muy parecida por cierto a la de Abando en Bilbao o Francia en Barcelona y que en estos momentos está en plena fase de obras para renovarse y recuperar todo su esplendor, incluido el techo de los andenes, demasiado oscuro para estos tiempos y que ahora muestra una imagen algo caótica por los andamios. Situada en pleno centro de la capital del Turia y muy cercana a lugares tan relevantes como la Plaza del Ayuntamiento o la Plaza de España y junto a la Plaza de Toros, suponiendo una de las estampas más típicas de la ciudad. Valencia Nord es uno de los principales nudos de transporte de la ciudad, con metro dando servicios a varias líneas de cercanías y también media y larga distancia, aunque la alta velocidad queda reservada para Joaquín Sorolla, situada a escasa distancia. La espectacular fachada de estilo principalmente modernista está cerrada con estructura de arcos articulados de acero laminado y merece un pausado visionado para descubrir sus detalles y secretos, siendo quizá la estación más recargada del país en cuanto a ornamentos, donde destaca la entrada frontal con el reloj y rematada por el águila, que en su día simbolizaba la velocidad, una fachada llena de adornos como estrellas de cinco puntas o referencias al campo valenciano, como naranjas o flores de azar, sin olvidar varios mosaicos modernistas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El interior del edificio de viajeros merece una parada obligada para todo visitante de la ciudad, siendo un espacio muy hermoso con sus techos recargados o la ornamentación realizada con cerámicas vidriadas, trencadís y mosaicos. Un vestíbulo que combina maderas, cristal y mármol, así como vidrio, donde llaman la atención sus ventanas con vidriadas, las taquillas o, por supuesto, la sala de espera, decorada de arriba abajo, con gran estética. Cuando uno llega a esta estación, te abruma un poco la cantidad de detalles que hay que mirar por todas partes, porque parece que se te va a escapar algo por mucho que lo intentes. Y luego, claro, está la parte de los andenes, la parte de la cubierta, ahora un poco caótica, pero que es lo que quizá nos veamos los temas a los amantes del tren. Muy espectacular y muy bonita esta estación. La cubierta principal de la nave central cubre las vías y tiene la clásica forma de arco y guías que representan las vías del tren, incluyendo una gran abertura longitudinal destinada a que antiguamente escaparán los humos de las máquinas a vapor, ahora en proceso de reforma donde se cambiarán materiales y se permitirá mayor entrada de luz natural, siendo ese detalle, la iluminación, lo más mejorable al ser un espacio algo oscuro. Desde luego, agobia un poco tanto andamiaje, pero lo que es la cubierta, sí, ilusión espectacular. Tengo ganas de ver cómo quedará cuando sacame las obras. Ahora, con los aparatosos andamios, resulta algo caótica y agobiante. Sin embargo, su tamaño es más que considerable. Valencianor tiene 6 andenes y 10 vías, dando servicio ante todo a las cercanías, servicios de media distancia o intercities. Y aquí llega uno de cercanías. Yo estoy esperando a que salga uno para ir a un sitio concreto que ya os contaré. Y bueno, uno de los muchos cercanías. Algún tren algo más antiguo de lo que debería, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cercanías ahora mismo con Renfe. Y entrando, entrando en el recinto de la parte cubierta. Hay andenes más allá que no están cubiertos por esta cubierta central, pero lo que es la entrada de los trenes aquí es muy espectacular. Mola mucho esta parte. Sin duda, una estación espectacular y verdadero patrimonio de la ciudad y del país, no solo en lo ferroviario, que ojalá nunca pierda sus servicios y sigue siendo una de las paradas obligadas del corazón de Valencia. Si pasas por ella, no puedes dejar de dedicarle un buen rato de tu viaje. No te pierdas otros vídeos similares de otras estaciones como Madrid Atocha, la estación de Toledo o la de Lleida si te ha gustado este vídeo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso. ¡Gracias!